¡Tres! ¡Tres! ¡Equipos! Hola mis amiguis, ¿cómo están? Hoy quiero que me acompañen a mi clase de baile para que vean qué hago cuando estoy en mis clases así que... porque vamos a salir a la tele entonces estoy muy feliz ahorita les voy a explicar un poquito nada más nada más me cambio y ya estoy lista para irme, ¿ok? y se ponen aquí mis tenis ya estoy lista y ahora ¡vámonos! bueno, primero déjenme las muestras la blusa y mi chocomal, la cota y mi tenis ¡Ah! y unas trencitas ya llegamos a las clases de baile ahorita ya nada más subo y ya nos vamos a bailar rápido y las trenclitas y más trencitas y más trencitas ya estamos escuchando tenemos dos cies tiro a al sir ¡ helping p 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2, 3, 4 unas leucas ya terminamos de ensayar el baile aquí está Natalia que por cierto ella también va a baile y todas las que están aquí alrededor está bien cansada pero es para estar sanas hola hola están muy bien sudadas y despeinadas hola hola bien sudadas venimos caminando a la papelería porque necesitábamos unas liguitas de colores porque mañana es cuando vamos a salir en la tele entonces necesitaba unas liguitas llegamos a un restaurante de tacos aquí para cenar ahorita no, es de tacos ahorita voy a ver que pido todavía no he pedido pero pues ya, ahorita veo amiguis ya terminé de cenar no les pude grabar cuando estaba comiendo porque el iPad se ve muy feo en la noche pero cené una riquísima quesadilla con carne asada ya estamos aquí ya a punto de llegar a la casita ya estoy lista para bañarme irme a la camita porque tengo mucho sueño el restaurante de aquí nos quedaban como de muy cerquita y por eso fuimos a comer ahí porque está muy rico por fin llegamos a la casa a descansar nada más ahorita me meto a bañar porque estoy bien sudada pero nos vemos mañana en la mañana porque me voy a despertar muy tempranito bye hola amiguis buenos días son como las 9 ahorita mi mamá me está preparando de desayunar porque ahorita voy a bajar porque vamos a presentarnos en la televisión ahorita la maestra nos citó a las 11 así que ahorita me cambio, me arreglo y estamos listos para irnos así que acompáñenme mamá ya me está hablando para que vaya a desayunar ya huele rico a huevito estrellado con unas quesadillas un toque riquísimo muy rico le quedó el desayuno a mi mamá ¡Mmm! ¡Halo! Están peinando creo que me van a hacer así como trencitas o unos chonguitos acá por acá arriba y me van a hacer un chonguito ¿qué bonito está quedando? como unas coleguitas ya casi terminan miren como están quedando solo que es muy doloroso porque mi mamá casi no se va a hacer de este tipo y jala mucho y me duele ahorita cuando termina ya se los enseño todo completo me van a hacer una coleta de caballo alta por fin es la última porque es muy doloroso ahorita me la van a hacer para que vean como se me hace ya vamos en camino que por cierto Natalia también viene conmigo y Leo estamos muy nerviosas porque aquí tal vez nos olvida un paso ¿qué vamos a hacer? y como bueno yo soy la de adelante entonces si me equivoco se va a ver todo entonces estoy nerviosa estoy hasta para atrás pero si tú te equivocas yo me equivoco porque es como la que manda así así no se usa la maestra la de primero se mandan a la de atrás si tú te equivocas yo me equivoco si vamos a reina ajá canal 11 ay no cuento déjame hacer el canal 11 y aquí entrenamos ya casi nos vamos al canal 11 todavía no se nos maquillaron ya nos plancheron el pelo y ahorita ya nada más nos vamos Dana y Jackie se las presento Dana Jackie Jackie ok y yo hola 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 no me reconozcan no me reconozcan ¿cómo están? bien ¿quién me está agarrando acá atrás que no veo? adiciono tu cintura y sube tus brazos los hombros en una diagonal aquí este hombro se va hacia atrás y este adelante y este adelante aquí ahora tu barbilla hacia arriba ya vamos en camino para el canal 11 no sé si nos dejen grabar ahí pero si no nos dejan grabar pues ya vieron como nuestros ensayos y eso y ya más o menos saben cómo es y pues estoy muy nerviosa y ¿sabes? ¿cuál es? ¿cuál es? ¡Hala! ¡Hola! ¡Chao! ¡Ya estamos aquí! ¡Tres! ¡Equipos! ¡Suscríbete! 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 Terminamos nuestra presentación en la tele estábamos muy nerviosas, bueno, yo y Natalia las dos pues porque estaba bien allá Adentro estaba bien frío y también me solté el pelo porque me dolía bien mucho. Que tengas el chongo bien apretado. ¿Qué quieres decir? Es que hacía mucho frío y me tenía muchos nervios. O sea, estaba aquí y estaba frío. Y me tapaba. Y me abrazaba y me mataba porque tenía frío y estaba calumbría. Es que estaba muy nervioso. Lo bueno es que antes de bailar hubo una entrevista para calmarnos. Entonces ya nos calmamos como la que respiramos y ya. Yo me equivoqué. No, no. Estaba muy nerviosa. Y yo también me equivoqué. Hasta se me olvidó un poco. Y yo. Y luego al final tenemos que poner las manos cruzadas y voltearnos. Y yo lo hice y luego nadie se había dado cuenta y luego lo hicieron. Ni yo me había dado cuenta y yo. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Estando adentro mi mamá no me pudo grabar. Pero grabó un pedacito en el que salía en la tele. Bueno pues espero que les haya gustado. Que le den me gusta. Que se suscriban. Y que comenten. Les mando muchos besitos. Muchos abrazos. Y nos vemos muy pronto. Bye. Chau. ¡Gracias!